Rubén, no hay día de San Jorge sin la bandera de claveles. Así es, ya es la 17 edición y un año más es que estamos, un poquito más reducida que otros años por temas económicos, pero bueno, seguimos haciéndola. En el caso de este año, ¿cuántos claveles habéis utilizado? Pues yo calculo que habrá unos 10.000 claveles más o menos entre rojos y amarillos en dos bastidores, unos 7 metros más o menos de bandera. ¿Todos los años viene a hacerse foto de la bandera de claveles? Todos los años. ¿Y por qué? ¿Qué tiene especial para usted? Todos los años, pues es el día de Aragón, es el día de nuestra tierra, soy aragones y por lo tanto me gusta disfrutar de este día. Aquí en el Paso de Independencia. Bueno, he puesto un clavelico y es un acto muy bonito y me gustaría que siguiera la tradición. María José, ¿es tu primer libro y firmando? Sí, pues muy bien, muy contenta el primer año y mira qué día tan bueno hace. Sí, que tiene firmación. ¿Es especial para una escritora firmar un día como hoy? Bueno, es especial firmar cualquier día, pero bueno, hoy es el día del libro, entonces hace mucha ilusión estar con todo el mundo, que pase la gente, que gente conocida, tu familia, tus amigos, pues joder, dedicar el libro y poder escribir ahí unas cosas y estar rodeado de otros libros tan bonitos, pues está muy bien. ¿Preséntanos tu primer libro? Bueno, pues es un libro de relatos sobre historias sentimentales, como enredos que tenemos todos cuando nos enamoramos, cuando nos desenamoramos, vicisitudes del amor. ¿Cómo se llama? Los nudistas, sí. ¿Cómo están disfrutando de nuestro día grande? Además, está de muy buen día, entonces... ¿En su caso qué está haciendo? Pues mirar algunos libros que me interesan para ver si los compro. ¿El día es muy emotivo? Mucho. Se llama Jorge el Niño. ¿Ah, también? Sí. ¿Y usted cómo lo vive este día? Pues muy bien, con una cierta emoción. ¿Hay que desayunar mucho porque hay muchas actividades? Sí, las veremos todas, si Dios quiere. Estamos fuertes, aunque mayores. Jorge, felicidades. Venga, Jorge. Mira, mira, qué chico más guapo. No me digas que te llamas igual que el patrón. ¡Qué suerte! Le sí. Mamá es muy aragonesa y dijo que si era chico se llamaría Jorge y si era chica, Pilar. Se está cercando a mucha gente, por lo que parece, ¿no? Mucha gente. Hace un día estupendo este sol tan agradable y hay que disfrutar del día, festivo. Tenía la gente ganas de comprar libros. Sí, se nota que hay ganas, sí. Sobre todo, bueno, en mi caso, como son infantiles, es un cuento infantil, pues siempre que parece que para nosotros no nos lo gastamos, pero para los niños no importa. Siempre se es más generoso. Y me imagino que muchos se habrán fijado, porque es difícil no darse cuenta, de lo especial que es esta fachada. Maribel, ¿en qué consiste este tour? Pues es una ruta en la que vamos a descubrir las historias y leyendas que tienen que ver con la historia de Aragón y con el escudo de Aragón. Estamos en un sitio especial, la Iglesia de Santa Isabel, San Cayetano. Bueno, en realidad, Iglesia de San Cayetano, Real Capilla de Santa Isabel. Y bueno, tenemos el escudo ahí, sus cuatro cuarteles y es un lugar especial para poder explicar esto. ¿Ustedes son de? Zaragoza. Y han elegido hoy hacer un tour para conocer un poco la historia de Aragón. Exactamente. La verdad es que hoy apetece, ¿verdad? Sí, hoy apetece mucho. Además, como es un día de fiesta para todos, pues así conocemos un poco los orígenes y las características de la ciudad. ¿Qué más le está gustando? De momento, las explicaciones de la guía, que nos está descubriendo cosas que, a pesar de ser de aquí, no conocíamos. Por su acento, no es de aquí usted, ¿no? No, yo soy cubano. ¿Cubano? Es un día de hoy, ¿verdad? Que apetece conocer un poco más la historia de Aragón. Sí, sí, sí. Siempre estamos interesados en todos los detalles estos y, bueno, hoy que es fiesta y no tenemos trabajo ninguno de los dos, pues qué mejor cosa que enterarnos un poco. ¿Qué hay de menú hoy? Pues hoy para comer tenemos una paellica de arroz, conejo, costillado, vádica, seguido de un bocadillo de morcilla y un bocadillo de panceta, con su correspondiente vino de Aragón y luego pues su cerveza a la Zaragoza, con mucho puesto. Menú de día grande, ¿eh? De celebración. Exactamente, para celebración. Celebrar el día conmemorativo del 23 de abril, conmemorativo San Jorge y a celebrarlo y pasarlo bien con las familias y los amigos. ¿Vosotros de qué peña sois? Somos de Peña Las Migas. Hay muchos actos de interpeñas, ¿verdad? Sí, luego seguidamente a partir de la peña, lo que hacemos cada peña, cada uno su grupo, luego tenemos una carpa y luego cuando terminemos aquí pues nos vamos a nuestras peñas respectivamente y organizamos nuestras fiestas.